La OMS reconoció y felicitó a El Salvador por haber tenido un buen manejo de la pandemia. Yo creo que es importante que veamos esto, o sea, el sector turístico, si bien es cierto, yo de verdad lo felicito porque ha sido resiliente no solo bajo la pandemia, sino que la guerra, los huracanes, los terremotos, etcétera, ha sido un sector muy resiliente, pero el de la pandemia nos tocó directamente porque fuimos el primero en cerrar y el último en abrir, pero definitivamente hemos sido muy resilientes, el sector privado ha jugado un papel muy importante, yo siempre digo que el sector turístico y sobre todo el privado, El Salvador tuvo un antes y un después de la pandemia porque nos tuvimos que unir todos, porque muchas veces pasa que nos vemos como competencia los diferentes rubros del sector turístico, pero ahora ya todos se ven como uno y precisamente eso es lo que nos valió muchísimo, porque justo, por ejemplo, el rubro de alojamiento donde estaban los hoteles fueron los primeros en trabajar con nosotros en toda la contención que tuvimos en los primeros días de pandemia, recordémonos, yo siempre lo digo porque es por ello que este sector es el que está reactivando la economía del país y está siendo, como tú dijiste, un pilar fundamental y es lo que queremos, esa es la visión del presidente Bukele, que el sector turístico sea aquel que nos permita generar más empleos y cuál es el empleo que genera el sector turístico, aquel de calidad, ¿por qué? Porque precisamente sos de la zona, no tenés que emigrar ni siquiera a la ciudad, sino que puedes tener tu empleo si vivís en la playa, si vivís en la montaña, si vivís en el pueblo, es decir, te tenés que especializar y servir en una empresa, en un establecimiento turístico de tu zona y eso te da una mayor calidad de vida. Fue duro, obviamente la medicina fue dura durante ese tiempo del cierre, el corte fue fuerte para toda la estructura, pero también hubo alivio con toda la parte de subsidio que en su momento se logró establecer con apoyos que realizaba Mandesal y otros bancos del Estado. Así es, y ahora tenemos un nuevo apoyo que lo da precisamente con AMIPE y esa es más que toda la micro, pequeña y mediana empresa y decirte que el sector turístico más del 80% es micro, pequeña y mediana empresa, así que estamos también nosotros representados ahí en ese fondo especial que va a estar manejando con AMIPE, así que le pido a todo el sector turístico que esté muy pendiente, nosotros tenemos a dos representantes precisamente en ese fondo, que es Alejandra Durán, nuestra gerente general de Corsatur, y Alex Monilla, nuestro director de proyectos estratégicos del Ministerio de Turismo y precisamente ya cuando tengamos todo alineado vamos a estar capacitando, vamos a estar sensibilizando y ayudándole al sector turístico para que pueda acceder a este tipo de créditos. Cerramos un buen año entonces. Cerramos un buen año. ¿Con buenas expectativas? Exactamente, bueno, hemos superado nuestro ingreso de divisas, como te decía al inicio, teníamos estimado 800 millones de dólares de divisas, tenemos ahora más de 1.100 millones de dólares de divisas a octubre de este año, veíamos también los datos estadísticos que nos daba CEPA, ellos ya cerraron noviembre de este año y tenían más de 2 millones de ingresos de pasajeros, eso si lo puedes comparar con, incluso 2019 es casi similar, ahí está, son 1.126 millones de dólares en ingresos de divisas, y esto se debe muchísimo, voy a insistir a nuestros salvadoreños radicados en el exterior, sobre todo la segunda y la tercera generación, porque ya no se están quedando una semana, sino que se están quedando de dos a cuatro semanas y el gasto diario que están haciendo es de 140 a 160 dólares versus 113, 114 dólares que tenían en el año 2019, es decir, la gente se está quedando más. Y mucho de esa dinámica se ha debido a los torneos de surf que hemos tenido, incluso mayo y junio fueron los meses que más ingresos de divisas tuvimos, y porque se han quedado, justamente acabamos de tener un torneo latinoamericano, un torneo que no teníamos planificado, pero que nos lo piden los atletas que se habían quedado del mundial latinoamericanos y los organizadores nos dicen, nosotros nos hemos quedado entrenando la ola, por favor háganlo, porque nosotros todos queremos reunirnos en El Salvador, porque sabemos que ahí tenemos garantizadas las olas, por eso es que Surf City ha sido tan exitoso para posicionarnos, porque la ola es algo natural que tenemos, ahora nos toca trabajar infraestructura, ahora nos toca trabajar capacitación en recursos humanos, nos toca trabajar con las comunidades que están alrededor de esos destinos turísticos, así que definitivamente las olas de El Salvador nos han dado el mejor posicionamiento, también se debe a la buena imagen que El Salvador también ha tenido a partir de la gestión del presidente Bukele en el tema de seguridad, con el plan control territorial, antes no venían estos surfistas con sus familias, nos lo decían, porque tenían miedo de exponer a sus familias y amigos, ahora vienen no solo con sus entrenadores, no solo con su cuerpo técnico completo, porque muchas veces no venían completo por miedo, sino que están viniendo con sus familias y amigos, y tenemos muchos, por ejemplo, de los que estuvimos en El Alas, este, precisamente este 2 al 5 de diciembre, que se han quedado hasta incluso Navidad, Año Nuevo, se van a quedar enero 2022, para pasar, por ejemplo, aquella época en donde ellos no tienen olas, en donde pasan frío, etcétera, de sus países, y se quedan aquí en El Salvador, por eso es que tenemos full ocupación en la zona franja costera de la Marina. Exacto, ese buen clima que tenemos nos favorece, ¿no? Así es. Fue improvisado, me dicen, pero también... No fue improvisado, sino que no lo teníamos planificado y lo hicimos en menos de un mes. Entonces, sobre esa base también es una exposición, es una ventana al mundo, en la cual se dice, aquí está El Salvador. Y fue porque nos lo pidieron los organizadores y los atletas, es decir, ha sido tanto el éxito de estos torneos de surf, que ellos han sentido tan bien en El Salvador, y además de esto, en la calidad de las olas que tenemos de nivel mundial, que ellos ya están pidiendo, o sea, nos lo pedimos nosotros. Recuerda que cuando nosotros venimos en la gestión del presidente, incluso nos habían vetado algunos organizadores por la seguridad, también porque no habían tenido buenas experiencias con torneos de surf. Entonces, es decir, a partir de 2019 que hacemos el primer alas, después hacemos un mundial de paddleboard, después hacemos un mundial y además hacemos otro alas, otro latinoamericano, dicen, por favor, que se hagan ahí las... O sea, uno pasa por todos unos prerequisitos y calificaciones para poder ser sede de estos torneos. Nosotros ya tenemos la buena reputación, entonces ya nos piden precisamente ser sede de estos torneos. Es importante que el salvadoreño se sienta orgulloso de esto. Y eso no sería posible si no fuera por la coordinación interinstitucional del gobierno y también, por supuesto, el apoyo del sector privado, porque aquí no podríamos ser solo las instituciones de gobierno, sino tuviéramos a los hoteles, a los restaurantes, que también ofrecen sus servicios y les ayuda la dinámica económica también a ellos. Y por eso es que el sector turístico ha sido uno de los que más se ha recuperado rápidamente de la región de Centroamérica, porque hemos tenido todos estos eventos que han logrado dinamizar la economía de todos los rubros del sector turístico, llámese hoteles, restaurantes, transporte turístico, guías turísticos, turoperadores. Y eso es lo que queremos hacer. Ya sabemos que en la libertad ya tenemos una infraestructura, hay que fortalecerla, por supuesto, hay que ordenarla, que es otra de las cosas que queremos y que estamos haciendo ya, toda la cartera de turismo y todas las instituciones de gobierno. Hay que también ver de qué manera las otras zonas del país también se fortalecen, la zona de oriente, la zona de occidente, la zona norte de Chalatenango, por ejemplo, de Morazán o por ejemplo todo el producto que tiene que ver con el café del Salvador, esa experiencia del café del Salvador. Nosotros tenemos uno de los mejores cafés del mundo y eso también tenemos que valorizarlo. Nuestra gastronomía salvadoreña, que ya te voy a contar de las cosas que también vamos allá a inaugurar la próxima semana. Es decir, tenemos que trabajar todo este valor del orgullo y de la identidad. Porque yo siempre digo, y esto lo han hecho los países potencias del sector turístico, primero fortalecieron el orgullo. ¿De dónde venimos? Porque si nosotros nos sentimos orgullosos, ¿de dónde venimos? Por ejemplo, los mexicanos, los costarricenses, los peruanos, los colombianos. ¿Cómo lograron posicionarse a pesar de todo lo que tú decías fuera del aire? Bueno, dejemos de hablar de lo negativo, de la política y vayamos a hablar de lo positivo, de las buenas noticias. Porque el turismo es lo que hace. El turismo te posiciona ante el mundo como ese buen lugar para ir a visitar, para pasar tus vacaciones, para salir también de estados depresivos. Eso lo decía mucho el sector turístico a la hora de decir qué es lo que va a pasar con el sector después de la pandemia. Porque tuvimos que estar encerrados. Entonces, muchos lo que quieren es precisamente ese buen lugar donde le garantizan seguridad, donde le garantizan que manejaron bien la pandemia, donde le garantizan que lo van a recibir como en casa, donde tenga una buena también estadía en su hotel o en el lugar donde se va a alojarse, que tenga una buena comida, que tenga un buen servicio de salud, que tenga un buen servicio de conexión a internet. Es lo que está necesitando la gente. Es ese momento en donde encontrarse consigo misma, con su familia y amigos, y poder disfrutar de lo que significa la vida. Ese es el sector turístico. Por eso es tan importante a la hora de posicionar al país a través del sector turístico, de todo lo que tenemos y de lo orgulloso que podemos ser de eso que tenemos. Porque si tú como salvadoreño no conoces tus mismos lugares, que es lo que nos pasaba antes de pandemia, en pandemia tuvimos que aprender a conocer los sitios turísticos. Y no solo conocerlos, cuidarlos. Porque ¿qué le pasaba a los salvadoreños siempre? Y todavía estamos en esa educación y sensibilización, incluso con el sector privado. Que como es salvadoreño el lugar a donde vamos, botamos la basura, nos lo cuidamos, lo manchamos, etc. Pero si fuéramos a otro país, ese país pagamos un montón por entrar y además de eso lo cuidamos. Es decir, ese chip de orgullo y de identidad, de que si yo voy a este lugar, lo voy a de verdad cuidar, porque es nuestro, de aquí, de donde soy. Y precisamente decirle al mundo, miren, todo esto tenemos el salvador, de verdad tiene las mejores golas del mundo, pero aparte de eso tiene volcanes que usted puede escalar, aparte de eso también tenemos pueblos con historia, etc. Pero también hay que construir esa infraestructura, fortalecerla y capacitar a nuestro recurso humano. Y no ver al sector turístico como eso, que bueno, si yo no quiero ser empleado, voy a ser una empresa turística y eso es bien fácil, porque poner un hotel, un restaurante, porque es bien difícil, es como cualquier otro sector en donde tienes que especializarte, conocer cómo atender al público, conocer cómo innovar. Exactamente. Entonces es tan difícil, porque a veces muchas personas dicen, ah, pero el sector turístico es más light, es más tranquilo. No, al contrario, es un gran sacrificio tener un hotel. Yo siempre les decía cuando estuve en época de pandemia y me tocó trabajar con más de 120 hoteles, que uno siempre piensa que cuando se va a jubilar, va a tener un hotel, porque quizás va a descansar. Es cuando más trabajas, porque tenés que estar pendiente 24 horas, 7 días a la semana, de todos tus huéspedes. O un restaurante en donde sabes que para preparar toda la jornada, ya sea los almuerzos o cenas que tenés que preparar, tenés que estar todo el día, levantarte temprano, ir a comprar todos los insumos, exacta, y todo lo que hay atrás también. Hay una cuota, hay una cuota que pagar. Entonces, y especializarte. Entonces eso es bien importante. Y el salvadoreño tiene que valorar también todo eso que está haciendo el sector turístico, todos los empresarios para ver cómo se especializan, se certifican, porque este es todo un círculo virtuoso. Si queremos ser potencia del sector turístico, tenemos que especializarnos, como tú bien decís, profesionalizarnos, pero también el turista nacional tiene que valorar, nosotros vamos a apostarle a esto, y por supuesto voy a cuidar a donde voy, voy a ver de qué manera doy una oportunidad, una sugerencia, oportunidad de mejora. Lo que siempre es como, es que yo fui a tal restaurante, a tal país, y es totalmente mejor, y la calidad es mejor, y el precio que pago es mejor, mejor me voy. Entonces, no, mejor hagamos una sugerencia, una oportunidad de mejora. Ese restaurante donde fui, no me pareció esto y esto, para que así también el empresario vaya también cambiando esa dinámica, y ese chip, y diga, ok, nosotros tenemos que mejorar para dar un mejor servicio, y para de verdad convertirnos en ese país de primer mundo. Bajo ese enfoque. Exactamente, pero vaya, el Ministerio de Educación va a ser básico. Exactamente, pero vamos a tener que hacer esto integral, el tema de educación debe ser integral, por eso estamos trabajando a la mano con varias instituciones del sector gubernamental, y también cada quien desde su área, porque yo les digo que el turismo es la consecuencia de todo lo anterior, porque si no puedes tener turismo sin seguridad, sin educación, sin cultura, sin el cuido del medio ambiente, sin agua, y sin el cuido del agua también, sin electricidad, sin buena conexión a internet, sin buena educación, es decir, todo eso necesitas para ser un buen destino turístico, porque muchas veces dicen, ay, aquí ya tenemos el lugar, ya tenemos las olas, ya tenemos las olas, ya tenemos ese posicionamiento, pero ahora viene todo lo demás que debe ser integral, y que debemos de cuidar también, porque también el cuido del medio ambiente va a ser básico para que un país de verdad sea sostenible en el tiempo desde el sector turístico, porque el medio ambiente va a ser la clave de aquí para muchos años más. Decirte que nosotros somos de los sectores que menos empleo se perdieron, a pesar de que fuimos el primero en cerrar y el último en abrir, dentro de los otros sectores, ¿verdad? Eso fue gracias a esta dinámica que se tuvo incluso en época de pandemia con los hoteles y después la rápida recuperación que hemos tenido gracias al buen manejo de la pandemia. Según el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, empleos formales se tienen alrededor de 50 mil y entre directos e indirectos más de 300 mil empleos, es decir, vamos calculando de uno a cuatro empleos, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que significa también las industrias conexas, porque no solo es el sector turístico, también tenemos por ejemplo las artesanías, el sector construcción, todo lo que está ocasionando que el sector está creciendo, que se están estableciendo nuevas inversiones, también esto beneficia y hace un derrame económico para sectores como el sector de la construcción, en donde de verdad nosotros estamos viendo un gran interés en construir nuevos establecimientos, sobre todo hoteles, porque es lo que más tenemos déficit, bueno, tenemos ahora full ocupación en la zona franjacostero marina, por ejemplo, por ejemplo, cuando se tuvo la semana del Bitcoin, teníamos full ocupación también en la zona de San Salvador y varias zonas aledañas también, es decir, si tú quieres hacer un congreso y una convención, tenés un número límite de 5.500 habitaciones aproximadamente en todo el territorio salvadoreño, que si tú quieres traer más de 10.000 personas, pues tendríamos que ver de qué manera utilizamos otros tipos de alojamientos, es decir, necesitamos crecer más, pero con buena calidad, con un buen recurso humano y por supuesto con un desarrollo ordenado y que respete, voy a insistir con esto, todo el tema de medio ambiente y el espíritu y la mística de cada uno de los lugares de los vecinos turísticos que tenemos, porque esa va a ser la clave, ya nos distinguimos por la ola, ya nos distinguimos por Surf City, ya nos estamos posicionando por ser un país seguro y además de eso, bioseguro por el manejo de la pandemia, y ahora nos toca decir, también cuando llego a El Salvador, tengo buenos hoteles, no importa qué tipo de turista soy, puedo encontrar desde aquel que son un poquito más de bohemios o de más, de, 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 así, exacto, o de más calidad, ¿verdad? O que yo tengo también un, un hotel, quiero buscar un hotel que sea wellness, que tenga que ver con mi recuperación, por ejemplo, turismo médico, etcétera, esas son las cosas que se tienen que desarrollar y como tú dices, no va a ser en poco tiempo, sino que vamos a ir trabajando en el transcurso de los años. Bueno, decirte que ahí, la gran ventaja que tenemos en Oriente, como bien dice el amigo que nos está viendo y nos está escuchando, que hay un gran potencial y a diferencia de la libertad que ya orgánicamente se había desarrollado y lo que se está haciendo, tratando de fortalecer, ordenar, etcétera, ahí podemos empezar de cero, ¿verdad? Hay ya inversión de infraestructura privada en la zona oriental, pero nunca se había vuelto a ver precisamente esa zona que es tan paradisíaca, porque ahí tienes diferentes tipos de playa, incluso para surfear, pero también más familiar, tú conoces bien Oriente y sabes que la calidad de playas que tenemos ahí, entonces ahí lo que estamos tratando de hacer es primero lo básico, ¿verdad? Planta de tratamiento de aguas residuales, que eso es básico para el buen, de verdad, desarrollo turístico de cualquier zona, franjacostero, marina y no solo en la zona franjacostero marina, sino que también en aquellos destinos como por ejemplo Berlín, Alegría, en la zona norte de Morazán, también tenemos sitios arqueológicos que todavía no se han de verdad potenciado como se deberían en esa zona, hay mucha historia también en la zona oriental, entonces vamos a ir en orden y por supuesto dándole todos los apoyos a no solo a las municipalidades, sino que a las comunidades, yo siempre les pido que cualquier cosa ahí en las redes sociales me escriban, si tienen un vecino turístico en donde necesiten, por ejemplo, un desarrollo integral, estamos trabajando mucho también el trabajo de las comunidades y de los empresarios a través de los comités de desarrollos turísticos, porque así también planificamos bien, planificamos bien, pero no con un largo tiempo, sino que planificamos rápido, ya saben las comunidades y los empresarios de la zona que requieren, entonces vamos haciendo esos planes de desarrollo así, muy rápidos y vamos ejecutando a la vez, es decir, ya estamos trabajando con ellos. Este domingo toda la población salvadoreña va a poder ya también disfrutar de este parque recreativo Los Chorros, este parque acuático de piscinas naturales que tan emblemático y tan nostálgico para muchos salvadoreños y por supuesto para nuestros salvadoreños en el exterior que vienen a pasar las vacaciones, estoy segura que va a ser un paseo recomendado. Esto es ya lo que había anteriormente, pero por supuesto todo eso se ha recuperado, quiero darle las gracias a todo el equipo del Ministerio de Obras Públicas, estas son las aéreas de cómo había quedado y también Eso fue parte de la destrucción que hizo la lluvia. Cristóbal y Amanda y quiero decir que esta revitalización no hubiese sido posible sin el apoyo del Ministro de Obras Públicas y todo su equipo también de FOBIAL ahí los están viendo y además también del plan Cero Ocio a través de la dirección de centros penales esto ha sido en tiempo récord incluso en pandemia recordar a la población salvadoreña que ya este parque natural este parque acuático había sufrido también daños en la época del terremoto te recuerdas se tardaron 7 años en recuperarlo nosotros lo hemos hecho en menos de 18 meses Esto es lo que ya se está llanando Exactamente estas sillas son nuevas ya estamos ya las piscinas están haciendo su llenado natural recordemos recordemos que este es agua completamente natural pero si eso no hubiese sido posible como digo sino todo ese ese apoyo que tuvimos de parte del Ministro de Obras Públicas su equipo FOBIAL también el director Alex Beltrán muchas gracias y por supuesto a Osiris el director de centros penales y su plan Cero Ocio a través de los Reos en Confianza así que han sido de todos los días yo quiero de verdad agradecérselos Ok y los nacimientos de agua se lograron porque todo 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 por eso te digo esto ha sido gracias a estos equipos y un esfuerzo conjunto eso no lo hubiéramos podido lograr sin ellos como te digo la última vez que este parque se destruyó se tardaron 6 años en recuperarlo y a través de empresa privada tuvieron que hacer licitación aquí nosotros solo le dijimos al Ministro hagamos un plan hicieron un plan y pusieron a disposición maquinaria y sobre todo personal para poder hacerlo poco a poco y por supuesto felicito a la Presidenta de LIS que también con su liderazgo y todo su equipo estuvieron trabajando en conjunto con estas otras instituciones no vamos a abrirlo exactamente nosotros preferimos hacerlo como esta gestión se caracteriza hacerlo de una sola vez para la población salvadoreña este parque sabemos que es muy querido por toda la población salvadoreña se calcula que este parque siempre nos estaba generando ingresos de hasta más de 500 mil visitantes anuales pues sabemos que así va a ser nuevamente porque casi todos los parques que están administrados por el ISTU están logrando ya precisamente los ingresos que teníamos en el año 2019 así que esperamos también que todas las familias salvadoreñas decirte que también desde el ISTU se han hecho mejoras al parque aprovecharon para hacer mejoras al parque hay piscinas también para los niños y niñas y que se van a estar trabajando incluso y mejorándose el tema de servicios también públicos sanitarios así que definitivamente la idea es darle a la población salvadoreña un buen parque para que puedan disfrutar de estos días que estamos seguros que van a compartir en familia ¿Se apertura el Walter Tilo Deniger? Si aquí solo premisas te venía a dar el próximo miércoles vamos a estar ya inaugurando el parque de aventuras parque Walter Tilo Deniger decirte que esta es primera vez este es un parque que es completamente de esta gestión y que donde vas a poder tener para canoping para zip line también vas a tener para poder acampar hacer senderismo y por primera vez también vamos a tener un programa especial de guarda recursos de pequeños guarda recursos entre 5 a 12 años van a estar los niños ahí también vas a tener un museo interpretativo y además de eso también va a haber un área lúdica para los niños de 0 también a 5 años esto lo estamos haciendo en conjunto con UNICEF y el despacho de la primera dama decirte que de verdad agradecerle al liderazgo de la presidenta Enia Guiñada del INST y todo su equipo porque han puesto todo el amor para que este parque ya sea otro tipo de experiencia porque aquí vas a poder también no solo hacer senderismo y todo lo que te acabo de decir sino que también vas a poder recorrer y vas a poder ver también toda la flor y fauna vamos a estar haciendo también jornadas de aviturismo que es precisamente lo que vino a hacer Nigel Marben hace unas semanas un documentalista muy reconocido británico a nivel mundial en donde se van a estar también y eso va a ser con guías turísticos expertos decirte que justamente ahí ya se contrataron a administradores del parque y guías turísticos de este parque en donde ya se están teniendo personal capacitado en varios idiomas no solo en inglés porque ya estamos pensando en este espacio turístico en este destino turístico que ya pueda poder atender a los turistas internacionales y que de verdad sea una experiencia que llame nuevamente a volverlo esto conecta recuerda que el parque Walter Tilo Dinger está en la zona de la playa San Diego entonces esto ya está conectando también a toda la otra parte central de Surf City 1 es decir está dentro de la estrategia que se tiene de desarrollo de esta zona y ahí vamos a estar haciendo también más obras no solo con el Istus sino que con los otros ministerios y también solo el último anuncio también vamos a hacer el primer laboratorio gastronómico denominado Gastrolab en el complejo turístico en el complejo turístico ¿el laboratorio gastronómico es como...? Exactamente como se escucha es el primer centro de lo que estamos hablando en donde vamos a estar graduando a los primeros chefs auxiliares de cocina para la zona los estamos conectando esto es gracias a una cooperación que estamos haciendo con el programa Mundial de Alimentos es una agencia del sistema Naciones Unidas que hacemos este match en donde estamos especializando a estos nuevos chefs auxiliares de cocina y se insertan laboralmente en todos aquellos restaurantes que ya nos están pidiendo personal capacitado para esto y lo que estamos haciendo también es revalorizando la gastronomía salvadoreña porque para que salgamos de los mismos platos de siempre sino que hacer fusión de gastronomía y con insumos salvadoreños decirle a la población salvadoreña que disfrutemos de nuestros destinos turísticos sintámonos orgullosos de lo que tenemos no bajemos la guardia siempre cuidémonos en estas festividades pero sobre todo sintámonos orgullosos de cada una de las cosas que poseemos cuidémosla y eso va a garantizar también que El Salvador sea ese país que todos quieran venir a visitar invertir y vivir no 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 CC por Antarctica Films Argentina